¡Hermana! ¡Hermana! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay no! ¡Mi hija no sabe nadar! ¡Mi hermana! ¡Ve por favor! ¡Hermana! ¡Eso es mi mano! ¡Hermana! ¡Papá! ¡Ve por favor! ¡Papá! ¡Papá no me dejes ir! ¡Hija! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Hija! ¡Dame la mano! ¡No! ¡Carolina! ¡Hermana! ¡Ven hija! ¡Búscala! ¡Búscala! ¡Búscala Carolina! ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Búscala a mi hija por favor! ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¿Dónde estás? ¡Búscala mi amor! ¡Búscala! ¡No te encuentro! ¡Alejandra! ¡Hija! ¡Alejandra! ¡Mi pareja! ¡Se fue! ¡Seguramente fue tu culpa! ¡Porque tú la tenías! ¡Nejandra! ¡No! ¡Yo no fui! ¡Ya cállese! ¡Más bien vamos a seguir buscando el río abajo! ¡Vamos! ¡Alejandra! ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡Ya hice lo que me pediste! ¡Todo está saliendo a la perfección! ¡Ahora tú continúa con el trabajo! Papá, perdóname por lo que voy a hacer, pero esto es por tu bien Debe estar por aquí, vamos a seguir buscándola ¡No! ¡Mi mienta, no! ¡Mamá! ¿Por qué no la detuviste? Si sabías que ella no podía no... Mamá, yo no hice nada, todo pasó tan rápido ¿Y usted dónde estaba? ¿Cómo se altera de todo esto? ¡Eso a ti no me importa! ¡No te lo voy a perdonar! ¡Ey! ¡Ví a nadie haciendo algo extraño! ¡Síganme! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, hijo! ¡Apresúrate! ¡Ya ves! ¡Te dije que Lady tenía algo que ver! ¡Lady, pero qué haces! ¿A dónde vas? ¡No! ¡Mi mienta! ¡Mi hija! ¡Mi hija no puede ser! ¡Mi hija! ¡Pero qué clase de broma es esta! ¿Quieres saber la verdad? ¡Sígueme! ¿La verdad? ¿Pero de qué verdad hablas, mamá? ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Mi amor! ¿Qué haces? Recuerda que Hernán está por aquí cerca y nos puede encontrar Tranquila, mi vida ¡Eso no importa! Además, tú me prometiste que cuando Hernán ya no esté en este mundo Yo iba a tomar su lugar ¡Sí, mi vida! No veo la hora en la cual librarme de ese tipo Y sobre todo, de todas sus familias Para que tú y yo podamos disfrutar de esa fortuna juntos Así que eso es lo que querías, ¿no? ¡Librarte de mí! ¡Hernán! ¡Ahora, mira! Te lo puedo explicar Lo que pasa es que ¡Todo fue idea de él! ¡Sí! ¡Cállate! ¡Yo lo escuché todo! ¡Por fin se descubrió toda la verdad! ¡Todo esto es tu culpa! ¡Ay, cariño, por favor! ¡Abre los ojos! ¡Lady jamás nos quiso ver juntos! ¡Toda tu familia siempre se ha interpuesto Para que tú y yo tengamos un hermoso hogar! ¡Eso no es cierto! ¡Ella fue la que me buscó! ¡Es más! ¡Ella me prometió la mitad de sus bienes por estar con ella! ¡Mira tú! ¡Cállate! ¡Esas son mentiras! ¡Por favor, no le creas, amor! ¡Hijo! ¡Todo lo que dice este hombre es la verdad! ¡Yo fui la que lo contactó y así supe todo! ¡Ahora me doy cuenta de todo! ¡Me dejé llevar por tu belleza, por tu juventud! ¡Porque pensé que serías una mujer que haríamos un hogar! ¡Pero no! ¡Solo estabas atrás de mi dinero! ¡Sabes qué! ¡Quiero que te vayas de mi casa, de mi vida y no vuelvas nunca más! ¡Vete! ¡Ja, ja, ja! ¡Hija! Papá, ella está en un mejor lugar. ¿Mejor? ¡Vamos! ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay, no! ¡Mi hija no sabe nadar! ¡Mi hermana! ¡Ven, por favor! ¡Hermana! ¡Papá, está en mi mano! ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Papá! ¡Ven, por favor! ¡Papá! ¡Papá, no me dejes ir! ¡Hija! ¡Hija! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Hija! ¡Dame la mano! ¡No! ¡Dame la mano! ¡Carolina! ¡Hermana! ¡Ven, hija! ¡Búscala! ¡Búscala! ¡Búscala, Carolina! ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Búscala a mi hija, por favor! ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¿Dónde estás? ¡Mi amor, búscala! ¡Dónde encuentro! ¡Alejandra! ¡Hija! ¡Alejandra! ¡Mi marido! ¡Se fue! ¡Seguramente fue tu culpa! ¡Porque tú la tenías! ¡Alejandra! ¡No, yo no fui! ¡Ya cállese! ¡Más bien vamos a seguir buscando el río abajo! ¡Vamos! ¡Abuelita, abuelita! ¡Ya hice lo que me pediste! ¡Todo está saliendo a la perfección! ¡Ahora tú continúa con el trabajo! Papá, perdóname por lo que voy a hacer, pero este es por tu bien Debe estar por aquí ¡Vamos a seguir buscándola! ¡Mamá! ¡Mi mieta, no! ¡Mamá! ¿Por qué no la detuviste? ¡Si sabías que ella no podía! Mamá, yo no hice nada ¡Todo pasó tan rápido! ¡Ah!